Chicos no se ustedes, pero creo que al menos en este tipo de adaptaciones algo que la comunidad siempre va a valorar son las referencias Y en este cuarto capitulo de The Last of Us por parte de HBO no se quedo corto, de verdad es que ha sido uno de los cuales mas ha estado cargado de referencias Así que prepárate, vete por una botana, por unas ricas palomitas y alístate para ver todas las referencias que pudimos observar en este cuarto capitulo de la serie de The Last of Us Solo antes, por favor, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, activar todas las notificaciones y dejar tu pulgar arriba si el video fue de tu agrado Por último, si notaste alguna referencia que no puse en este video, hazlo saber en la caja de comentarios para así poder enriquecer más este capitulo Y ahora si, sin mas preámbulo, vamos a comenzar La primera referencia que pude observar es sin duda alguna a Joel sacando gasolina de este auto Y es que muchos se preguntarán esto que tiene que ver Bueno, en el videojuego Bill le entrega a Joel una manguera y le menciona que se sorprendería la cantidad de autos que aún tienen gasolina Es muy interesante como darnos cuenta que Joel nos da una explicación de que si bien aún tienen gasolina, esta ya no funciona como antes Debido a todos los años que han quedado parados y que eventualmente este combustible ya se está echando a perder Y es que me gusta muchísimo como este pequeño detalle que si bien Bill no nos entrega esta manguera, pero está implícito lo que él nos comenta Así que ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta de este? Y bueno, este creo que imposible no notarlo, que me cuentan de Doña Comedias Ellie y su libro de chistes sin doble sentido, capítulo 2 Y bueno, realmente en la serie me gusta muchísimo como este profundiza entre la relación con Ellie y con Joel Justamente en el videojuego pasa exactamente lo mismo, sin embargo es que en el juego no le prestan tanta atención Pero en la serie esto es un punto clave, pues a partir de estas bromas tan inocentes Ellie y Joel empezarán a tener un vínculo más interesante Incluso vemos a un Joel en varios momentos preocupado por salvaguardar la integridad de ella Poco a poco podemos empezarnos a dar cuenta como Joel se empezará a preocupar más y más Y sin quererlo, empezará a asumir ese rol de padre protector Definitivamente este detalle me encantó Pues quizás en el juego no tiene tanta profundidad, pero aquí en la serie lo supieron hacer mucho muy bien Y bueno, aquí creo que todo es obviedad Después de que Ellie y Joel dejan el pueblo de Bill, empiezan su recorrido hacia Pittsburgh En donde van a tener dos detalles muy interesantes similares en la serie Uno de ellos es cuando Ellie encuentra este cassette y se lo da a Joel Y otro es cuando encuentra esta revista de Bill En el videojuego esta revista la encuentra en su pila de todas las cosas que tienen en su sótano Pero aquí lo encuentra escondido en su camioneta Y hace claramente estas dos bromas de por qué están tan pegajosas estas páginas Y así mismo, ¡Cielos! ¿Cómo puede caminar con esa cosa? Definitivamente es algo bien interesante y que también respeta muchísimo la esencia del videojuego Otro detalle muy interesante en la serie es cómo esta profundiza en la historia de Tommy Y qué ocurre con él Previo a que él desapareciera, nos comenta Joel que se enlistaron en un grupo aparentemente paramilitar Antes de las luciérnagas Y aquí Joel nos explica que Tommy quería hacer algo Contribuir, salvar al mundo Cometiendo el mismo error de cuando se enlistó en el ejército Eventualmente Joel comenta que a la llegada de Marlene Todo esto cambió y que a partir de aquí todo lo que él podría creer se cambia Con la llegada de las luciérnagas y la búsqueda de una cura Aquí Joel omite un poco acerca de qué es lo que realmente ocurrió y cómo ellos se separaron Y a pesar de que en la serie no lo comentan Sabemos perfectamente que Tommy tiene un gran resentimiento a Joel Pues los años que lo mantuvo a salvo realmente para él No valieron la pena por todos los traumas y todas las aberraciones que hizo Joel Un detalle muy interesante y que también es una diferencia entre el juego y la serie Es que en la serie llegan a Kansas City Y durante este recorrido podemos observar esta estructura Que es un puente muy similar al que podemos ver en el videojuego Donde Joel, Ellie y compañía escapan de Pittsburgh Ahora no sabemos si esto vaya a ocurrir Que lo dudo muchísimo por el camino que están tomando Sin embargo es un detalle muy sutil y un guiño a algo que sabemos que va a ocurrir Y bueno este sin duda a mí me encantó muchísimo Y es que también incluso en el juego me da muchísima risa como lo manejan En donde Joel le dice a Ellie que debería dormir un poco Y ella dice bah ni siquiera estoy cansada Y bueno la vemos con todo el hocicote abierto al menos en la serie Y bueno después aquí veremos como Joel y Ellie van a llegar a Kansas City Y podemos observar varios detalles muy interesantes El primero es esta barricada y que eventualmente estos cazadores las van a estar guiando Para llevarlos a una trampa Y también podemos observar una pila de cadáveres quemando Esto también es una referencia al videojuego Y que si bien lo vemos después de la emboscada Se agradece muchísimo que lo hayan puesto Pues para quienes jugamos el videojuego sabemos perfectamente lo que esto significa Un peligro inminente Y eventualmente Joel y Ellie se van a estar enfrentando a algo que desconocen por completo Después tenemos la secuencia de la emboscada En donde eventualmente hay cambios muy drásticos Sin embargo la esencia se mantiene Como lo es el hecho de este individuo que llega a pedir ayuda Y Joel inmediatamente se da cuenta de que él ni siquiera está herido Y eventualmente empezará esta secuencia en donde la destrucción llegará hacia ellos Me gusta muchísimo como lo manejan Y una gran diferencia es que al menos en la serie caen en una lavandería Mientras que en el juego caen en una tienda Aquí podemos observar como estos cazadores empezarán a meter presión Y eventualmente Joel tratará de defender a Ellie Aquí podemos darnos cuenta como Joel al menos en la serie Tratará de evitar que Ellie esté en un riesgo potencial Y que también pueda recibir algún daño Posteriormente a estos acontecimientos Podemos observar como Joel llega a ser sometido Sin darse cuenta por un cazador Curiosamente esta escena hace referencia al videojuego En donde pasa exactamente lo mismo Solamente que aquí este cazador le cae por sorpresa a Joel Desde arriba y lo trata de ahogar En la serie lo está ahorcando Básicamente el mismo concepto Ellie llegará a salvarlo justo de la misma manera Solamente que Ellie va a tomar el arma del cazador Aquí ya sabemos que ella trae un arma guardada Y reventará a este tipo Algo muy interesante es que tanto en la serie Como en el juego se explica que si bien Ella ya había matado a alguien Esa es la primera vez que al parecer mate a alguien vivo ¿Será que hace referencia a cuando Riley se convirtió en una infectada Y la tuvo que matar? Sería muy interesante de analizarlo Ahora, este detalle a mi gusto está brutal Cuando Ellie le dispara a este chico Este empezará a rogar por su vida Y esto es una similitud muy cabrona al videojuego Cuando el último superviviente empezará a rogar Y a pedir que no lo mates ¿Lo notaste? ¿Te fijaste en esto? Me encantaría que me lo hagas saber en la caja de comentarios Y bueno, después tenemos este grupo de cazadores Al menos en la serie se nos explica Que ellos se rebelaron a la zona de cuarentena Podemos darnos cuenta como estas personas Realmente no querían estar bajo el régimen del gobierno Entre comillas Y ellos se rebelan Aún no se profundiza más en su historia Pero nos podemos dar cuenta que existe una similitud muy interesante en el juego Pues podemos observar la zona de cuarentena Y como aparentemente ellos estaban ahí O les servía como un cuartel Eventualmente puede ser que en el videojuego Exactamente pase lo mismo Que esas personas se rebelaron Y que eventualmente se tomaron el control de esta zona de cuarentena Y de esta ciudad Aquí te pregunto ¿Tú crees que tengan la misma similitud? Házmelo saber también en la caja de comentarios Y ya para finalizar estos tres detalles El primero ¿Cómo Joel le explicará a Ellie utilizar esta arma? Esto hace una referencia al videojuego Después de la parte del sniper En donde Ellie ayuda a Joel Y Joel le dice Bueno, ¿Qué te parece mejor un arma más ad hoc a tu tamaño? Después podemos ver ¿Cómo Joel le explica exactamente cómo utilizarla Tanto en el juego como en la serie? Después tenemos lo que todos estábamos esperando La aparición de Sam y de Henry Y cómo ellos tendrán un rol e importancia Muy significativos para Ellie Ya que llega a cómo verla Y siempre lo recordará Y después hay una referencia Que de verdad Me sacó un gran pedo Que es esta aparición De los gordinflones e infectados Cómo el suelo empieza a palpitar Y que eventualmente aquí existe un nido Y que podría ser una gran Gran similitud a estas conexiones Que existen por el córdice Así que aquí te pregunto ¿Notaste todos estos detalles? Házmelo saber en la caja de comentarios Y si tienes alguno más Déjamelo saber Yo por mi parte me despido Esperando que esté muy bien Y recuerda que si este video te gustó Me apoyas demasiado Dejando tu pulgar arriba Y así mismo suscribiéndote al canal Para mucho más contenido Dicho eso me despido Te dejo estos videos Que estoy seguro que te van a gustar Y nos estamos viendo La próxima